Vamos a comunicarnos ya mismo con Salvador Femenía, que es vocero de CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Se está discutiendo mucho por estos días si se paga o no el bono extraordinario que ha decidido pagar el gobierno. Hay provincias que no lo van a pagar, hay sectores empresarios que no lo van a pagar. Veremos qué decisión toma CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Salvador Femenía, Néstor Sula, buen día. Buen día, Néstor. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué decisión toma la Confederación Argentina de la Mediana Empresa respecto del bono que el gobierno le está dando a los trabajadores? Esta cifra extraordinaria. Bueno, nosotros como entidad representativa de las PIMAS del país, lo que hicimos fue la autoridad de sacar ese comunicado fijando una posición de lo que pensábamos. Bueno, una vez, en aquel momento no teníamos los anuncios, no teníamos el decreto, hoy tenemos el decreto y bueno, ya no podemos decidir por nuestras empresas, ¿no? Las empresas tendrán que ver cómo afrontan esto, porque tiene carácter obligatorio. No quedaron plasmadas en el decreto posibles sanciones. Así que imaginamos que todo el mundo hará algún esfuerzo para poder pagarlo y hay gente, muchas empresas micropymes que no lo van a poder pagar, aunque quieran, no lo van a poder pagar. Así que creo que va a ser un escenario muy disparo en cuanto al cumplimiento. Yo, por ejemplo, si yo fuese trabajador en una PIMAS, mi empresario, mi patrón me dice, bueno, son 60.000, ¿no? ¿Te doy seis cuotas de 10? Bueno, sí, lo tomo, ¿no? Digo, también pongo mi parte. Nosotros imaginamos también justamente eso de, a ver, la relación de la PIMAS como empleadora con sus empleados es muy cercana, es de mucha colaboración, son empresas chicas, diría casi ambiente familiar, y yo creo que va a ser comprensivo el tema, se va a hacer esfuerzo. Bueno, a ver, queda claro que nosotros desde la CAMEC comprendemos lo que ha pasado, comprendemos cómo está la gente, pero las empresas PIMAS están igual que la gente, o sea, han recibido el efecto de esta devaluación pospaso con un impacto fuerte en su economía. La verdad que es esa, porque hemos recibido listas con precios con mucho recargo, mucho aumento, continúa la incertidumbre, con algunos productos directamente que había que bajarlos sin precio, y eso realmente es una utilidad o una renta que viene en caída, porque venimos de muchos meses con inflación alta y con caída de ventas, atenta directamente contra la utilidad, nosotros no somos formadores de precio. No podemos decir, venimos con todo esto, mantenemos nuestro negocio, la verdad que es muy difícil mantener nuestras circunstancias, con lo cual, por eso nosotros manifestábamos, pasado, qué sé yo, este cimbronazo, nos sentamos con el gremio para discutir la paritaria, que es el ámbito donde, de alguna forma, todos nos ponemos de acuerdo y sabemos que si nos ponemos de acuerdo tenemos que ir por ese lado. Van a reabrir paritarias ustedes, sí. Y me imagino que en algún momento se reabrirá. El principal gremio de ustedes que es comercio. Sí, claro, sí, sí, claro, es un gremio más grande, pero también CAMEC también es paritario en UATRE, porque tenemos una representación muy importante de economías regionales. Las dos paritarias, hace muy poquito, se habían acordado, con un periodo de tres meses, y estábamos pagando ese acuerdo. Ahora, ¿el gobierno ofrece una contrapartida, algún beneficio fiscal, alguna rebaja, no sé, de pago de ganancias? ¿Ofrece algún beneficio fiscal o algún acercamiento de dinero para ayudar a las pymes a pagar esto? El gobierno lo que habla, y lo dejo plasmado en el decreto, es que esto se puede tomar como pago cuenta en las contribuciones sociales que correspondan al mes en que se paga. El mes que se paga es septiembre, se puede compensar con las caras sociales de septiembre, que hay que pagarlas en los primeros días de octubre. O sea, que hay un alivio fiscal. Sí, el tema que es un... No hay que pagar aportes patronales, se bajan los aportes patronales. Sí, lo que pasa es que es un 100% para las micropymes y en un 50% para las pequeñas empresas. Sí, medianas. No, no, porque está un micro, pequeñas y después vienen dos tramos de mediana. El tema que el impacto es financiero, porque hay que pagarlo y más o menos es un mes después que se puede recuperar. El tema es generar el dinero para pagarlo, cuando hoy muchas empresas no lo tienen. Claro, y el préstamo es muy caro. Sí, muy caro. La tasa de préstamo es muy caro, si voy a pedir un préstamo para pagar, digamos, y pagarle el préstamo después. Aún con créditos subsidiados que hay, líneas subsidiadas, ninguna empresa hoy, por más barata que sea la tasa, tiene un retorno que pueda compensar esa tasa. Ahora, el 90%, corregime, el 90% de la pyme vive del mercado interno, ¿no? O hay pyme exportadora. 70%, 75% del mercado interno y somos tomadores del 70% del empleo registrado. Las pyme podemos dividirla en cuatro grandes rubros. Micropymes, pequeñas empresas, medianas tramo 1 y medianas tramo 2. Obviamente que medianas tramo 1 y 2 tienen otra envergadura, pero también hace rato que vienen con problemas, porque ahí podemos encontrar alguna pyme exportadora o que necesita insumos importados para producir, y también están inconvenientes porque es un factor, el tema de las importaciones, que está pegando mucho en la actividad de las empresas. Dicen que ahí anunció Massa que se libera esto, que se liberan las importaciones. Bueno, vamos a ver los detalles técnicos de la resolución, pero te quería acotar. El 99,3%, 99,5% de todas las empresas del país son pyme. Y de ese 99 y pico, 98 van a ser micropymes. O sea que el gran universo son micropymes. Lo que quería saber es cómo están las pymes que viven del mercado interno y cómo están las pymes que viven de exportar. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia en el planteado del negocio, pero hoy, yo te digo, en mi distrito me he encontrado con empresarios que son pymes, que son exportadores, y digo, ¿cómo te vas, estás exportando? No me conviene exportar eso. No me conviene porque yo tengo costos crecientes en el mercado interno y tengo que vender un dólar que me pone el gobierno. Entonces, no, no me conviene exportar. Se produce para el mercado interno y el mercado interno está muy complicado. Ya te digo, tenemos siete meses del año con bajas de ventas. Continua, continua, cada vez baja más. Sí, sí, habíamos empezado con bajas promedios de 0,8, después pasamos al 1 al 2. Los dos últimos meses que medimos, que fueron junio y julio, fueron 3,6% abajo, en promedio. Y tenemos todo el segundo semestre, a partir de la renuncia del ministro Guzmán, que fue del 1 de julio del 2022, hasta diciembre, el único mes que dio positivo fue diciembre. Seguramente por el impacto de las fiestas navideñas, ¿no? Sí, yo veo que como consumidor algunos negocios tienen tres cuotas sin interés. Algunos, otros ni eso. Las seis cuotas no existen, las doce cuotas ni hablar. Obviamente por la inflación, ¿no es cierto? ¿Quién me va a vender en doce cuotas algo que dentro de doce meses vale el doble? O sea, que mientras esté esta inflación y esté esta brecha cambiaria, que yo exporto a un dólar que el gobierno me paga poco, claro, esto está trabado, digamos, hasta que no se tomen decisiones muy fuertes de fondo, ¿no? No, sí, tiene que haber, obviamente, modificaciones estructurales, porque hay un montón de factores de la macroeconomía que impactan en la micro, donde están las pymes, que realmente están desfasados, ¿no? Respecto a lo que decís vos de las cuotas, bueno, nosotros desde el sector comercio de CAME nos sentamos en cada oportunidad que vence el plan de cuotas de ahora doce para prorrogarlo, porque consideramos que es una herramienta que empuja el consumo, pero hoy es como decís vos, cuando ya la inflación fue a niveles tan altos, vos ya sabés que es un producto que es cuota fija, pero lo que vale 50 en cuotas vale 90, entonces no le conviene ni al comerciante por el descuento financiero, ni la gente dijo, no, esto ya no es lo mismo, mucho más caro y con menos cuotas la cuota no me da. La verdad que la gente hace esa cuenta, ¿no? Pero había sido una herramienta importante. Lo que consume mucho la gente es precios justos. Los productos de precios justos se venden. No sé si a ustedes les deja ganancia o no les deja ganancia, si es que ustedes los producen, están en la cadena de precios justos, pero precios justos se venden. No, con precios justos fue otro tema, porque inicialmente, por allá por principio de año, no, empezó fin de año pasado, fue un acuerdo que se hizo con las grandes cadenas, que son, en realidad representan el otro 30% del consumo interno, y nosotros no pudimos adherir porque realmente no teníamos, en las negociaciones que se llevaron a cabo, no teníamos la palabra de nadie que nos asegurara el abastecimiento a precios justos. Nosotros tenemos que comprar un precio bueno para vender un precio bueno. A las pymes no le aseguraban eso, quedamos fuera de eso, y se nos produjo un corrimiento de la demanda de nuestra clientela a las grandes superficies buscando los productos con precios justos. No todos se encuentran, no durante todo el día tenés, pero cada tanto la gente va y busca, y es totalmente lógico. Después, a partir de mitad de junio, se hizo un acuerdo para incluir a las pymes, pero que realmente con la atomización que tienen las pymes, que el último rinconcito del barrio tenés un almacén, no llega. Es imposible hacer ese acuerdo. Se generaron algunos productos que más o menos aparecieron, pero en general no consiguió el objetivo que se dice. Claro, exactamente. Bueno, perfecto. Salvador Femenía, vocero de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Muchas gracias, y buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Gracias por llamar. Muchas gracias. Hasta luego.